En este momento nos marchamos para conocer lo último de la marca Renault. Motor Arisa, concesionario Renault, presentó las instalaciones de Tenerife, el nuevo Renault Twingo. El balance de Motor Arisa en el 2011, en los escasos seis meses que estuvimos, entramos en un año complicado y en un mes complicado, que era el mes de junio, un mes un poco raro. Pero Motor Arisa hace un balance positivo aquí en la isla de Tenerife. ¿Qué esperamos para el 2012? Pues, desde luego, consolidar Renault y Dacia en Tenerife, con Motor Arisa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, con bastantes novedades que va a haber durante el año. Si me permiten, antes de empezar con la presentación del Twingo, voy a hacer un breve repaso de todo lo que va a venir en el año. Pero, bueno, el resumen es el siguiente. Obviamente, empezamos con el Renault Twingo en el mes de febrero. Bueno, el Twingo, además del color súper llamativo con el que han entrado, pues, decir que, bueno, desde el 93 que vino el primer Twingo ha llovido mucho, ¿no? Renault sigue con la misma filosofía. En aquel año, este segmento no estaba copado por la mayoría de las marcas. Hoy en día, prácticamente todas las marcas tienen un producto en este segmento y Renault, obviamente, ha querido seguir desarrollando el Twingo hasta llegar a lo que tenemos en el día de hoy, que luego ya Pedro Segura, el responsable comercial, comentará. Luego, después del Twingo, pues, hasta mayo vamos a recibir varias cosas. El eléctrico, que ya lo habéis visto todos, se va a completar con un tercer modelo que llega en el mes de mayo. Con lo que en estos cinco primeros meses del año vamos a tener un premium, como es el Fluence, un comercial, como es la Kangoo, y luego un modelo muy pequeñito, un biplaza, que es el Renault Twizy, que es el que llega en el mes de mayo. Todos serán matriculados, todos podrán probarlo para que vean que realmente, cuando Renault dice que siempre quiere ir un paso por delante y que esto es el futuro, realmente se darán cuenta, ¿no? Todos nosotros lo hemos probado ya desde el año pasado en una convención que hubo en Sevilla, en un circuito privado, y la verdad es que se nota, ¿eh? Se nota la diferencia. Es curioso, ya lo iréis viendo, ¿no? Vemos que es un coche en el segmento que está ubicado, ya Twingo, desde siempre, desde el 93 que empezó, ha sido un vehículo que nos ha dado bastantes satisfacciones. Actualmente continúa en el mercado y sigue tirando. Es un coche que vale tanto para mujeres como para hombres. Ahora han incorporado una serie de, o sea, se puede hacer un coche, digamos, a la carta. Un cliente puede elegir cómo quiere su coche, desde pegatinas en techo, interior, asiento. Es un coche polivalente, es un coche que nos va a dar, pensamos, muchas alegrías, tanto en el tema de particular como en el de Rentacar, que ya en años anteriores nos ha dado muy buenos resultados. Lo que les puedo comentar un poco es el Twingo, desde el 2007 a hoy, se han comercializado en el mundo 600.000 unidades. En España han sido unos 150.000 lo que se ha comercializado. Decirles, es un coche, van a venir solamente una versión. En principio tenemos esta versión con dos motores, motores 1200, conocido por todos, el 16 válvulas, 75 caballos y un diesel con 85 caballos. Luego ya para la primavera tendremos el Twingo, el RS Gordini, que también ya conocen ese motor, que tiene 133 caballos. Y un poco es lo que va a haber en cuanto a Twingo. Luego pues todas las novedades que ya ha comentado Tima, que iremos presentando en su momento.